¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del Chavo! Fueron más de 7 años los que tuvieron que esperar Doña Lixenor y sus hijos para poder tener su casa propia en la urbanización charrascal. Al recibir su vivienda sintió que valió la pena el sacrificio y la paciencia. Fue difícil porque inicialmente pues como te dije era un lote, nos tocaba era construirlo. Pues gracias a Dios hace dos años pues ya dijeron que no, que no nos iban a dar el lote sino que iban a empezar a construir una casita. Asegura que ahora tiene mucha más motivación para luchar por su familia y espera en pocos días hacer el trasteo. Eso sí se demora porque nos toca así hacer otra piecita porque somos 5 pues pero sí nos toca lo más rápido posible. Doña Luz Marina Bernal se siente dichosa porque ahora puede estar más tranquila con sus 10 hijos. Mis hijos son 10 y mi esposo y yo 12. Las familias de Charrascal agradecieron al gobierno departamental porque al fin se libraron de los tortuosos trasteos y el pago de arriendos. Por fin voy a tener el núcleo de mi familia juntos y necesitar corra que trasteo para un lado, que para el otro, que de pronto ya se nos acabó el contrato del arriendo, que corra para allá por fin vamos a estar ubicados en nuestra casa. Los nuevos propietarios de vivienda en Charrascal ahora solicitan a la Secretaría de Tránsito de Villavicencio asignar una ruta para ese sector.